¿Cuál fue el obstáculo más grande para dar una respuesta eficaz durante los primeros días? Yo creo que el obstáculo más grande para una respuesta eficaz e inmediata fue la coordinación de coordinaciones, como el sentido logístico más puramente articulado, más generalmente articulado, no solo la logística de supe que en tal lugar hay voluntarios, voy a llevar tortas de huevo y cuando llegabas había cualquier cantidad de lonches. O sea, esa falta de capacidad que tuvimos para coordinar las pequeñas coordinaciones que se tenían, yo creo que fue uno de los principales obstáculos y sobre todo se hizo evidente porque la magnitud de apoyo fue abrumadora, o sea, todo mundo quería hacer algo, quería poner algo, entonces el flujo inmenso de gente queriendo poner, hacer, etc. y de pronto, pues no sé, hasta la confusión de a qué tipo de llamados sí responder y cuáles eran las informaciones verificadas de qué sí se necesita, en dónde, etc. para mí fueron el obstáculo que en lo inmediato nos frenó de dar una respuesta mejor como sociedad. Actualmente vives en Villacuapa y tu hijo estudia, no sé, en la colonia Roma, vives en Tlágua que tu hijo y el papá trabaja en Tlanepantla, la mamá trabaja en la Condesa y el hijo va a la guardería en la Nápoles. Entonces, todos esos flujos de la gente de un lado para otro, tratando cada quien de llegar a ver a los suyos y de ponerse en un resguardo de alguna forma, complicó también la mecánica para el desplazamiento de todos y cuando alguien quería hacernos llegar alguna herramienta, algún apoyo, se topaba con lo mismo y después fueron el cierre de las calles por los mismos derrumbes y entonces la parte que iba de un lado hacia el otro no fluía. Para mí, el obstáculo más grande que vivimos todos como ciudadanos, a pesar de que teníamos obstáculos chiquitos como un coche que no nos dejaba pasar o el que el tiempo se nos estaba acabando, que no lograbamos conseguir transporte, todo eso se puede solucionar con protocolos que pudieron haberse comunicado debidamente y a eso voy. Pero el obstáculo más grande fue la falta de comunicación oportuna, útil de parte del gobierno, de cómo, qué es lo que haces en un... O sea, comunicar inmediatamente, en menos de una hora, a la población, de que esto se trata de un... no cualquier temblorcito. Mucha gente se enteró de que era un temblor mayor horas después que pudo salir de Santa Fe porque llevó horas o tuvo que caminar para salir de Santa Fe y como no había señal, o sea, como que no había forma de entender que no debías de tomar tu coche, tenías que quedarte donde estabas porque ambulancias y todas estas fuerzas tenían que moverse para ayudar, ¿no? Entonces, esa falta de comunicación y parte del Estado, que para mí fue el obstáculo más grande, o sea, que se dedicó a comunicar, lo estamos haciendo bien, sí, apláudanos, vean a Frida. En vez de estar comunicándole a las víctimas, oigan sus familiares o sus... como cuestiones están de esta forma. O sea, es egoísmo e indolencia de parte del Estado. No fue el obstáculo más grande.